¿Aló? ¿Doctora, cómo está? Habla Kimet Yorukán. Me preguntaba si ya tenía los resultados del examen para saber el sexo del bebé. Aún me han llegado los resultados, señora Kimet. No me diga. ¿No podríamos acelerar el proceso? La familia entera está ansiosa por saber qué será. La llamaré apenas tenga los resultados. De acuerdo. Gracias, doctora. Ay, Dios mío. Dios mío, te ruego que nos des un niño. Por favor, que sea un niño. No soporto verlas llorar, hijas. Por favor, no lo hagan. No lloramos de tristeza, mamá. Es de alegría por verte. Estamos bien. Solo nos preocupamos por ti, pero una vez que salgas estaremos aún mejor, ¿no es así, Nazli? Hay algo que quería decirte, Elif. ¿Recuerdas a Ayse? Ella me ha ayudado mucho en este lugar. Pronto será abogada. Ella dice que podría salir libre. ¿Cómo? Ella habló con su profesor. ¿Cómo? ¿Cómo era el término? Algo así como que lo mío era en defensa propia. Por eso podrían enjuiciarme fuera de prisión. ¿Cómo así? Hermana, ¿qué pasa? Un segundo, cariño. Mamá, el abogado de la señora Kimete es un muy buen profesional. Digo, si esta es una posibilidad, imagino que ella lo habría hecho. ¿Estás segura que es así? No lo sé, cariño. Ayse me dijo que era así. Dejó el número de su profesor en la administración. Elif, ¿por qué no llamas, hija? Está bien, mamá. Si hay alguna posibilidad así, tienes que estar segura que hablaré con él. Y luego con el abogado para que te saque de aquí. Así estaremos juntas. ¿Mamá podrá salir libre? Zulén, vamos, ya se acabó el tiempo. Mamá, no quiero que te preocupes, ¿de acuerdo? Yo, yo hablaré con él. Solucionaré todo, te sacaremos de aquí, tú tranquila. Cuídense mucho las dos, que Dios las proteja. Te vamos a extrañar. Te amo, mamá. Te amo mucho. Yo también las amo. Pasó algo terrible, Mine. La señora Kimeta encontró la botella y sospecha de mí. Si logra probar lo que hice, estaré perdida. Emine, tengo que colgar ahora, llegó Karaman. Bueno, nos vemos, adiós. Ven conmigo. Ven a ver lo que hay aquí. ¡Camina! ¿Qué dice aquí? ¡Kadir Sartre! ¿Ves que mi papá está aquí? Kerem. Kerem, escúchate, contaré lo que pasó. ¿Qué vas a contarme ahora? ¿Otra mentira? Todo está claro. Kerem. Mi papá está aquí. Este es mi papá. Ahora déjame tranquilo. Mi papá está aquí. Tenemos que conversar. ¿Qué pasa, Karaman? Me tienes muy preocupada. Ya te lo explicaré. Vamos. Bueno, déjame ir a buscar un abrigo. Te lo demostraré. Mi papá está aquí. Sé que está aquí. Kerem. Kerem, basta, hijo. Mi papá tiene que estar aquí. ¡Deja eso, hijo! ¡Déjame! ¡Aléjate! ¡Algo de aquí! ¡Fuera! ¡Sal de mi vida! ¡Aléjate! ¡Aléjate de aquí! ¡Me traicionaste! Mi papá tiene que estar aquí. ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡Aléjate de aquí! ¿Aló? Karaman, habla Kadir. ¿Kadir? Dime dónde estás. Karaman, le conté todo a Kerem. Le conté que soy su padre. ¿Qué? ¿Dónde está Kerem ahora? En el cementerio. Karaman, Kerem, mi hijo no está bien. Por favor, te pido que lo ayudes. Sí, claro. Voy enseguida. ¿Karamán? Quería hablarte de lo que pasó anoche. Ahora no, Defne. Más tarde. Karaman. Te dije que ahora no, Defne. ¿Karamán? Marjen, hablaremos más tarde. Marjen, hablaremos más tarde. Marjen, hablaremos más tarde. ¿Qué es eso, señora Zulén? Regalos de mis niñas. ¡Ay, es muy lindo! ¡Ay, eso combina perfecto! Se verá hermosa. Ellas siempre piensan en mí. ¿Pudo hablar con Elif, señora Zulén? Sí, claro, le dije todo. Ella hablará con el abogado. Bien, buena suerte con eso. Quisiera poder abrazar así a mis hijas. Muy pronto podrá hacerlo, señora Zulén. Eso espero, querida. ¿Entonces mi mamá pudo salir libre antes, eso es? Sí, entiendo. Por supuesto, hablaré con nuestro abogado. Usted no se preocupe. Sí, muchas gracias. Que tenga un buen día. Hermana, ¿qué pasa? Un momento, querida. Un momento. ¿Aló? ¿Aló, don Kemal? Habla Elif, Elif Dogan. Sí, dígame. Escúcheme, don Kemal. Acabo de hablar con un profesor de la Facultad de Leyes que me estuvo explicando y me dijo que mi mamá pudo haber salido libre en el primer juicio. Don Kemal, ¿está ahí? Señorita Elif, yo hablé sobre ese tema con la señora Kimet. ¿Cómo que lo habló con la señora Kimet? ¿Entonces mi mamá pudo haber salido antes? Señorita Elif, la que toma las decisiones es la señora Kimet. Don Kemal, es mi madre, no la de la señora Kimet. Lo siento mucho, señorita. Ahora debo irme. Don Kemal, don Kemal, espere un poco. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? Ven, querida, vamos a casa y te contaré todo. Vamos. No sé que estás aquí. Estás aquí, papá. Nadie puede reemplazarte. Nadie... ¿Cómo que te claws? Nadie, Nadie, no te atrae todo. ¿Cómo que te as trae todo? Nadie, no te atrae todo, No te atrae todo. Papá, yo sé que estás aquí. Yo lo sé. No puede ser mentira. Querem, ¿qué estás haciendo, Querem? Ya basta, detente, Querem. Querem, Querem, basta, detente. ¿Pero qué crees que estás haciendo? Tío, hay un hombre que dice ser mi padre. Está bien, de acuerdo, tranquilo, ven y conversemos. ¿Por qué dice que es mi papá? Querem, cálmate, vamos a conversar sobre esto. No, tío, déjame tranquilo. Tenemos que hablar, señora Kimet. Elif, ¿pasó algo malo, querida? Hoy hablé con un abogado. Este abogado me dijo que mi mamá podría haber sido liberada. ¿Es usted que quiere dejar a mi mamá en la prisión? ¿Pero qué estás diciendo, hija? Ya deje de mentirme, señora Kimet. Un profesor de leyes me lo explicó. Lo hizo para que mi mamá no supiera del bebé, ¿cierto? Elif, cálmate, por favor. ¿Cómo podría calmarme, señora Kimet? ¿Usted le dijo al abogado que lo hiciera? Que la dejara adentro para ganar tiempo, ¿no es verdad? ¿Cómo fue capaz de hacer algo así? ¿Cómo pudo mantener a mi mamá lejos de mí? Querem, escúchame, deja de hacer eso. Sal de ahí, vamos, por favor. Déjame en paz. Mi papá está aquí enterrado y lo voy a encontrar. Tu papá no está muerto. Tú también me estás mintiendo. Es amigo tuyo, Aihán, escadir. No pensó en cómo me afectaría, señora Kimet. ¿Y qué me dice respecto a Nasli? Tampoco pensó en ella. Ella que ha pasado por tanto y ahora además esto. Usted sabe lo doloroso que ha sido para nosotras. Querida, por favor, no grites. ¿Qué haríamos si tu mamá descubriera lo de tu embarazo? ¿Ah? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a angustiar de nuevo? Cada día sería una tortura para ti mentir. Yo solo estaba pensando en ti y en la salud del bebé, que es lo más importante. No me diga eso, por favor. Su único interés es este bebé. Y como este bebé es más importante para usted, mi mamá está sufriendo en prisión. ¿No es así, señora Kimet? Hija, no te preocupes. Tu mamá saldrá de ahí en el momento correcto. El momento de sacarla es ahora y la quiero de regreso. Haga lo que sea necesario para sacarla. Escucha, niña, no puedes hacerme este tipo de exigencias. Ponte en tu lugar, ¿me entendiste? Usted no tiene el derecho de alejarme de mi madre. ¡Ella merece salir en libertad! Querida, veo que estás muy enojada. Mejor hablemos una vez que te hayas calmado un poco. No puedo esperar más. Usted hablará ahora con su abogado, señora Kimet. Haga que su abogado, señora, empiece con el proceso. Hola, Selim. Hola, Nasli. Siéntate. ¿Estás bien? ¿Pasó algo malo? Hoy fuimos a visitar a mi mamá a la prisión. La extraño mucho. Siempre quiero verla. Pero me siento mal después de hacerlo. Este sentimiento me durará algunos días. Te daré un consejo. Lo que hago cada vez que me siento angustiado como tú es leer un buen libro. Quédate con este. Yo ya me siento mejor. Espero que también te sirva. Muchas gracias, Selim. Cuando lo termine, te lo devuelvo. No te preocupes, no hay apuro. Lo he leído tres veces. ¿De verdad es tan bueno? Mejor léelo y me das tu opinión. Me dejaste muy curiosa ahora. Por Dios, tío. Esto no puede estar pasándome. Me estoy volviendo loco. Tranquilo, Keren. Ven. Vamos. Vamos a conversar a otra parte. Levántate, ven. Vamos a limpiarte. Sal de ahí. Toma mi mano. Vamos. Ven conmigo. Ven. Ven. Ya te tengo. Arriba. No. La baglava está deliciosa. Ay, Chukra, no te llenes antes de la cena. Ay, ¿qué querías que hiciera? Comeré menos en la cena. Pasa, papá. Bienvenido, suegrito. Bienvenido, Yakub. Buenas noches. Buenas noches. Suegrito, ¿por qué no va a descansar? Yo le aviso cuando cenemos. Iré a lavarme las manos. Voy contigo, amor. Uf, Dios mío. ¿Cómo voy a poder manejar a toda esta familia? Dame alguna ayuda, por favor, señor. Bienvenidos, hija, querido. Muchas gracias. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? No mucho, querida Kimet. Estoy muy cansado. Quiero acostarme. Sí, entiendo. Pero antes iré a ver si la cena ya está lista. No tengo ganas de comer nada, Kimet. Ah, claro que comerás. ¿Acaso estás enfermo? No estoy enfermo ni nada por el estilo. Yakub y yo ya comimos mientras trabajábamos. No tengo hambre. Bien como quieras. Entonces acuéstate y descansa un poco. Yo iré abajo a ver cómo están los demás. Su gracina. ¿Así que esa es tu vida sana? Se acabó. Mi suegra la terminó. ¿Cómo así? Le dije que vendría mi personal trainer y no quiso. Dijo que no lo creía necesario. ¿Qué le vamos a hacer? Entonces, haz tus ejercicios sola. ¿Hablas en serio? ¿Así de simple? Nos rendimos de inmediato. ¿Y qué quieres que haga? Ay, Jakub. Haz algo. Por favor, di algo. ¿Por qué no golpeas la mesa con el puño? Están destruyendo los sueños de tu pobre esposa. No seas exagerada, Shukran. No importa si no tienes un entrenador. No hagas un drama. Siempre me destruyen cada sueño que tengo. Pero Defne dice algo y es una orden para mi suegra. Ella es la abeja reina y yo simplemente soy una obrera. No empieces, Shukran. Tú eres la reina de mi corazón. Si te importara así un poco, tan solo así un poco, irías a hablar con tu madre y le dirías que tu esposa puede hacer lo que se le dé la gana. Pero no tienes el valor de hacerlo. Eso no corresponde, Shukran. No me importa. Dijiste que las cosas cambiarían, pero hasta ahora todo sigue exactamente igual, Jakub. Y todo, pero todo lo que dices no son más que habladurías. ¡Ya me aburriste! ¿Qué pasará ahora, Elif? Nos equivocamos al confiar en la señora Kimet, Nasli. Ella nos engañó. No entiendo por qué. La señora Kimet ha hecho de todo por nosotras. Nos dio un hogar, trabajo, incluso pagó mi tratamiento. ¿Por qué no querría que mamá saliera de prisión? No lo sé, Nasli, no lo sé. ¿Y no se te ocurrió preguntarle por qué está haciendo esto? Nasli, por favor, no me preguntes al menos por dos minutos. Me duele tanto la cabeza que no puedo ni pensar con claridad. ¡Oh! ¿Qué haremos ahora? ¿Qué hacemos? Llamaré a don Karaman. Él puede ayudarnos. Su teléfono está apagado. ¿Quizás ya llegó a casa? No, no lo he visto, pero le hablaré apenas llegue. Tranquila, mi niña. Ya es hora de dormir. No te preocupes. Sacaremos a mamá de ahí. Te lo prometo, cariño. Ahora a dormir. Arriba. No quiero. Ahora me dio depresión. Ven, levántate. No puedo ver triste a mi esposa. Hablaré con mi mamá. Le diré todo lo que quieres. ¿De verdad? Sí. Estaba buscando una excusa para explotar con alguien. Vamos. Mamá. ¿Podemos hablar? Claro, hijo. ¿Qué pasó? No dejaste que Shukran tuviera un personal trainer. Trainer. Eso mismo. Hijo, pero ¿qué deporte se puede hacer a esta edad? Además, Shukran tiene cosas que hacer en casa. Te dije que me ve como una simple obrera. Mamá, Shukran no es una obrera. Es mi esposa. Una de las señoras de esta casa. ¿Y qué es lo que quieres decirme con esa aclaración? Shukran tiene el derecho a hacer lo que quiera, mamá. Si quiere un personal trainer, lo tendrá. Trainer. Eso, trainer. Y un auto. Y quiera un auto también. ¿Un auto, Shukran? Sí. Me pareció el momento apropiado para pedirlo. Un automático pequeñito. Está bien, está bien. Haga lo que quiera. No interferiré en eso, ¿sí? De ahora en adelante, quien moleste a mi Shukran se las verá conmigo. Ya basta, Yakub. No te pases de la raya tampoco. Soy tu madre. ¿Shukran? Dile a Excel que sirva la cena. Y avísenles a todos. Si Han hoy no cenará, avísen la cocina. Gracias por ayudarme, mamá. No puedo creerlo. No creo nada de esto. Lo creas o no, Kerem, él es tu padre. Pero ahora, después de tanto tiempo, ¿por qué él decidió aparecer? No entiendo por qué justo en este momento. ¿Tú sabías de todo esto, tío? No, no lo sabía. Si tú hubieras sabido, me lo habrías contado. ¿Qué voy a hacer ahora? Sé que es difícil. Es muy difícil. Pero tienes que aceptar la realidad. No, yo... Yo no tengo por qué aceptar toda esta tontería. Escucha, ahora descansa. Mañana será mucho más fácil pensar. Ahora, vamos a casa. No, quiero quedarme aquí un momento más. Necesito estar solo para pensar. No te preocupes, Marín, nada estúpido. Solo necesito tiempo para entender esto. Sí, de acuerdo. Entonces pensemos juntos. Tío, no te ofendas conmigo, pero de verdad necesito estar solo. Está bien. Pero estoy preocupado por ti. Llámame si me necesitas. ¿De acuerdo? De acuerdo, no te preocupes. No te preocupes, Marín. Gracias por ver el video. ¿Elif? ¿Cariño? ¿Aún no te acuestas? No, preciosa. Estoy esperando a Don Caramán, pero aún no llega. ¿Por qué no le hablas mañana, hermana? No, prefiero hablarle hoy mismo, Nazli. No podré dormir hasta hablar con él. Nazli, cariño, vuelve a dormir. No te desveles, mi niña. No te preocupes por nada, ¿quieres? Sé que mañana tendré buenas noticias para nosotras, ¿sí? Está bien. Eso es. Buenas noches. Buenas noches, mi preciosa. Buenas noches. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. He cometido varios errores, pero hoy he comprendido el peso de varios de esos errores. Y eso, hijo, me tiene realmente mal. Sí. Tomar conciencia recién es otro de mis errores. Papá, todo va a salir bien. Eso espero. Pero un solo error, aunque sea muy pequeño, es capaz de arruinarlo todo. Mi temor es que ahora todos abandonen de una vez esta casa. Que la familia deje de ser lo que es y que todo esto se termine. ¿Cómo podría hacer para reunirlos a todos algún día? Creo que no hay remedio para esto, hijo. Entendí lo que estaba bien y también lo que estaba mal, pero... Ya es tarde, Karaman. Es muy tarde. ¿Qué te pareció como enfrenté a mi mamá? Eres mi héroe. Claro que sí. Tengo poderes que tú aún no has descubierto. Estoy orgullosa de ti, amor. Eres tan valiente. Puedo ser valiente y fuerte como un león, pero también tierno y cariñoso como un gatito, Shukran. No eres un gatito. Eres un salvaje león. Tú eres el león y yo tu gacela. ¿Don Karaman? ¿Podemos hablar? Puede ser mañana. Estoy muy cansado. Pero, don Karaman, esto... Elif, por favor. No es el momento. No tengo cabeza para hablar ahora. Buenas noches. ¿Hermana? ¿Qué pasó? ¿Llegó don Karaman? Sí, ya llegó. ¿Y qué dijo? ¿Ayudará a liberar a mamá? No quiso hablar conmigo, Nazli. Estaba muy cansado. ¿Qué haremos, hermana? ¿Entonces mamá se quedará encerrada en prisión? La sacaremos de algún modo. No te preocupes. ¿Cómo? ¿Cómo? No lo sé. Pero no quiero quedarme ni un minuto más en esta casa. ¿Y dónde vamos a ir? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Karaman, lamento tanto lo que pasó anoche. Después me enteré que Maxut había estado allá. Entiendo que fueras a proteger a tu bebé. ¿Crees que puedas perdonarme? 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suegrito, la mesa está lista! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!